hola chicas como están bienvenidas a su canal tu estilo MRTM con su amiga estrellita y bueno pues el día de hoy se llegó el día más esperado por varios de ustedes y sobre todo para las que participaron en mi canal de tu estilo MRTM estrellita por un día antes de que digan los resultados y yo sé que van a decir rápido rápido ya dilo para qué para ver los resultados no y no se vale recorrer el vídeo porque si lo recorres se va a hacer más lento así que no te atrevas bueno lo que voy a decir es rapidito ok me pongo en su lugar yo también me imagino que voy a estar así como que emocionada así como que ya dilo bueno antes que nada les quiero decir muchas gracias a todas ustedes fueron en total 20 entradas este en mi concurso en el primer concurso que hice este algunas de ustedes me dijeron que hubiera hecho un sorteo yo ya hice un sorteo ahora hice un concurso el que viene va a ser un sorteo para todas y sobre todo va a ser sin límite de comentarios ok así que pónganse muy listas para esas personas que quieren me quieren ganar algo pues así que estén atentas ok qué más también les quería decir pues agradecerles no pues a todas ustedes y pues todas todas son para mí unas ganadoras este lo hicieron muy bien fue un concurso concurso muy reñido estuvieron que híjole así como que muy muy este muy difícil para escoger la verdad muy difícil este por más que las miraba y 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 las miraba hermoso pero como les repito solamente es una fueron 20 y pues lamentablemente 19 se van a quedar tristes pero como les digo este no hay perdedoras todas son ganadoras en este lo hicieron perfecto muy bien pero no puedo escoger segundo ni tercera este ganó este lugar porque pues sea no solamente los regalos son para los para los para la ganadora no y pues no sé si me da un poco así como de también tristeza decir porque porque no creo que se sientan mal no quiero que se peleen no quiero que se enojen y así no porque yo también he concursado y pues sí se siente un poquito pero bueno pues ya no las voy a tener así en espera y yo creo que ya van a decir ya dilo estrellita ya dilo dilo ya y si ya ahí voy ahí voy ahí voy no me apresure y bueno pues este ay que nervioso y que emociono si que emociono que lo diga y bueno pues este la ganadora es este voy a poner la canción que ella utilizó para su su concurso para su concurso para su video para que escuchen quien es la ganadora solamente con la de escuchar la canción van a saber a quien fue pues pues la pues la ganadora no voy a poner la canción para que la escuchen ok a mí no es ella pero es la canción que utilizó ok ahí va en dos semanas ni una sola llamada ni una señal que te acuerdas de mí se ve que te da lo mismo lo que yo pueda sentir estoy cansada de esperar todo el día a que el teléfono quiera sonar y bueno pues la ganadora es Queen Trevi Mary Mary si Mary ¿verdad? este Queen Trevi es tú eres la ganadora su video este fue el escogido para este concurso de mi canal de pues que me arrucame bonita mandame los mensajes este tus datos en un mensaje privado y bueno pues como ya lo escucharon este la canción que ella escogió ella escogió el video de María José la canción se llama Un Nuevo Amor y pues les voy a dejar este el video de ella y del video este musical abajo de la cajita de información y si fue ella la ganadora así que pues muchas felicidades espero que así que pues muchas felicidades y pues nos vemos hasta el próximo canal el próximo canal el próximo tutorial para esto